En el municipio de Aguachica, Cesar, hirieron a una mujer con arma traumática por robarle una motocicleta. El hecho ocurrió la noche lunes festivo en el sector conocido como el Cerro de los Chivos, por donde transitaba la mujer que por miedo a represalias prefirió ocultar su nombre. La mujer presuntamente se dirigía hacia su casa conduciendo una motocicleta y se vio sorprendida por unos delincuentes motorizados, quienes la intimidaron con arma traumática para que entregara su vehículo. La víctima al oponerse recibió un disparo resultando lesionada en la espalda. Los ladrones tras disparar huyeron del lugar a bordo de la motocicleta que lo hurtaron.